Y hoy en negocios tenemos a la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana, la ASI, para conocer un poco qué es eso de cooperación internacional, pero también buscar inversionistas que quieran ir a una ciudad, a llevar capital, a generar empleo, pero sobre todo a transformar la ciudad, que se quieran sumar, ese es el objetivo. Pues bienvenido Sergio, director de la ASI, a Negocios en tu Mundo, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, el placer es todo mío. Sergio, ¿por qué, o mejor, para qué, una agencia de cooperación e inversión para un territorio como la ciudad de Medellín y también su área metropolitana? Mira, la ASI Medellín es el fruto precisamente de ese gran cambio que se ha venido dando en Medellín en los últimos 15, 20 años. No podemos olvidar que nosotros venimos de ser una cultura muy tradicional, quizás muy conservadora y quizás algo cerrada. Nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos de nuestro terruño, de nuestro valle, de nuestras montañas, pero eso no es suficiente en este mundo tan globalizado y tan interdependiente que estamos viviendo. Y es que lo que sucede en un momento dado en un lugar tan lejano del mundo como es Viendan en materia cafetera, va a tener repercusiones precisamente aquí en Colombia, positivas y negativas, y también en Antioquia, y también en Medellín, ¿por qué? Porque nosotros somos una tierra cafetera. Por lo tanto, nosotros no podemos estar ni aislados ni ignorando qué es lo que sucede en este planeta. De allí que hace 15 años los autoridades de la época decidieron efectivamente desarrollar una estrategia de crear una agencia de cooperación inicialmente para poder atender esa alternativa de cooperación que estaba ofreciendo la comunidad internacional a través de gobiernos cooperantes o de organismos internacionales, tanto públicos como privados. Y posteriormente, cuatro años después aproximadamente, percibimos que era importante también incluir otro eje de negocio, que es la atracción de la inversión extranjera directa. Y es que Medellín cada vez se estaba valorizando mucho ante la comunidad internacional, aprovechando también el buen nombre que Colombia estaba también tomando de manera general. Y eso hizo que la comunidad encontrara en nosotros ese punto de equilibrio de contacto entre el sector privado, el sector gobierno y la misma academia para desarrollar oportunidades de negocios. Llámese de cooperación, llámese de inversión. Y es así como hoy por hoy la ACI Medellín desarrolla contactos con todas las culturas, con todos los países del mundo de los seis continentes, para algunos son siete continentes, y nosotros buscamos oportunidades que valoren qué es lo que nosotros estamos desarrollando aquí en proyectos sociales de educación, de salud, de innovación, de educación, de movilidad, en fin, todo lo que hace que nuestra ciudad sea precisamente viable y vivible. ¿Qué significaba cooperación? Cooperar significa ayudar. La comunidad internacional vio que nosotros estuvimos en un momento crítico de nuestra historia y vinieron a ayudarnos. Y esa ayuda fue bien aprovechada. ¿Pudimos aprovechar más? Quizás. ¿Pudimos haber aprovechado menos? No lo sé. Lo que sí es cierto es que esta cooperación le ha dado un valor agregado muy importante a nuestra ciudad en diferentes proyectos, porque nosotros hemos dado resultados. Y eso es importante para esa comunidad internacional, porque ellos lo que quieren es que efectivamente los recursos que hacen sus ciudadanos para apoyar proyectos sociales en el exterior se vean reflejados con efectivamente casos de éxito y nosotros los estamos dando. En inversión extranjera, es importante anotar que la inversión extranjera no está llegando ahora porque existe la AC Medellín. En realidad Medellín ha sido atractivo desde hace muchos años para que la inversión, el mundo vea a Medellín como una plataforma de negocios. Desde los años 40 y 50, aquí hay empresas extranjeras que vienen de países tan lejanos como Austria o como Estados Unidos o como la misma Inglaterra. Pero es cierto que en los últimos 20 años se ha dado un vuelco muy importante. Empresas de China, de Japón, de Corea, de Francia, de España, de México, de Brasil, de Chile y oiganme bien, de países tan alejados de nuestra cultura como la misma Malasia, la misma Singapur ven en nosotros oportunidades de negocios muy serias. Y es multisectorial, no solamente es de manufactura, pero también en servicios. Y eso ha hecho que Medellín cada vez se internacionalice más. 15 años que dan cuenta de una gestión en una entidad pública que se dedica precisamente a captar esas personas que quieren trabajar por la ciudad, esas entidades, esas compañías. Cuéntenos un poco esas cifras que dan cuenta de la magnitud, del impacto de lo que ha generado la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y la área metropolitana. Nosotros, si ustedes lo analizan estadísticamente, no hace más de 20 años no recibíamos sino 3, 4, 5 mil extranjeros, sinceramente, en nuestro aeropuerto. Y además, solo aterrizaba una sola aerolínea internacional con una sola frecuencia internacional. El año pasado rompimos un récord. Más de 265 mil pasaportes extranjeros se certificaron en el aeropuerto de José María Córdoba y más de 600 mil extranjeros visitaron nuestro país, perdón, nuestra ciudad. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros hoy en día estamos en el mapa mundial. Si hace 20, 25 años aterrizaba una sola aerolínea, hoy aterrizan 12 aerolíneas internacionales en nuestra ciudad. Si hace 20, 25 años teníamos 2 o 3 hoteles más o menos aceptables, hoy tenemos más de una veintena de hoteles que ofrecen servicios de gran calidad tanto para turistas nacionales como para turistas extranjeros. Si hace 20 o 25 años nosotros no estábamos en el mapa de los negocios internacionales, hoy hacemos parte de ese ritmo. Números. Es importante saber números. Eso es muy interesante. Nosotros somos un país y una ciudad que nos gusta medirnos mucho. Eso como tiene de bueno, como también tiene no necesariamente de bueno, pero es una forma por lo menos saber si estamos haciendo bien el trabajo. Pues quiero comentarles que gradualmente en los últimos 15 años la cooperación internacional ha venido incrementándose tenuemente en favor de Medellín y su área metropolitana. Y digo tenuemente porque a medida también que nosotros vamos mejorando nuestras condiciones socioeconómicas, también es cierto que la comunidad internacional ya no ve a nuestra ciudad y mucho menos a Colombia como un país crítico. De ahí que también es cierto que la comunidad internacional valora el momento histórico en que hay que ayudarle a esa ciudad o a ese país. Hoy por hoy, dado los progresos que hemos tenido tan importantes, ya esa comunidad internacional empieza a redistribuir sus recursos y sus ayudas en otras partes. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo la tarea de también tocar la puerta a organismos internacionales privados que no tienen estas dinámicas y que pueden ver en nosotros también un socio estratégico. Ahora, en materia de inversión, es cierto que la inversión extranjera en Colombia desde hace aproximadamente 15 años ha venido creciendo de una manera muy significativa. Y Medellín ha sido receptora de grandes proyectos públicos, pero sobre todo privados, provenientes de muchos países del mundo que ven en nosotros como esa plataforma de negocios, no solamente para atender el mercado local, regional y nacional, sino también el internacional que nos circunda en nuestras fronteras. Eso hace que hoy por hoy nosotros podamos ver en las calles cientos, quizás miles de extranjeros que vienen a visitar, no solo por turismo, sino también porque vienen a hacer negocios o vienen a participar en congresos internacionales o convenciones internacionales. Y eso genera una dinámica en la economía local y regional bastante interesante. Y luego de ver todos esos resultados de todo lo bueno que ha sido para la ciudad y para el territorio, tener esa cancillería que está realmente velando para recibir todas esas oportunidades, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son esos nuevos retos, esas oportunidades que se ven, que se vislumbran desde la ASI? Hoy tenemos unos retos muy interesantes. El primero de todos es seguir trabajando en equipo. ¿Qué significa trabajar en equipo? Trabajar con todas las entidades del conglomerado de la ciudad, trabajar con el departamento de Antioquia, porque es que Medellín sin Antioquia no es lo mismo, como tampoco Antioquia sin Medellín no suma. Trabajar con el sector privado, trabajar con la academia, eso es lo que ha hecho exitoso que toda esta dinámica de ciudad se haya dado de una forma muy positiva en los últimos años. Pero también explorar nuevas oportunidades en lugares y culturas tan distantes y tan alejadas de las nuestras, como son el África, como es el Golfo, como es el Asia, como es la misma Oceanía, porque también allí hay oportunidades. También allí están interesados en ver cómo encontrar en Medellín y en Antioquia un socio estratégico, un aliado estratégico. Y es que aquí también todavía tenemos muchas cosas por hacer. Por increíble que parezca, ya estamos en el siglo XXI y resulta que Antioquia no tiene ni un solo puerto. Ahorita estamos empezando a construir unos puertos marítimos. Es increíble que nosotros no tengamos una conexión con Panamá, pues estamos proyectando desarrollar una estrategia de tener un ferry que nos lleve de turbo a Colón y tengamos toda una conectividad con el resto del continente hacia el norte. Estamos precisamente con el apoyo de la misma gobernación de Antioquia proyectar, revivir el ferrocarril para nuestro territorio. Ya recibimos todos los 316 kilómetros de los antiguos ferrocarriles nacionales de Colombia que están en territorio antioqueño y vamos a utilizar los primeros 80 que muy probablemente van desde el sur del departamento que es localizado en Amagá hasta el norte de Barbosa, en donde va a ser multipropósito. Es decir, vamos a transportar no solo pasajeros, también vamos a transportar carga y desechos sólidos a las afueras de la ciudad. Pero ahí no nos vamos a quedar. Seguimos trabajando fuertemente en los nuevos clústeres de trabajo que están haciéndose como es el Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología con Ruta N a la cabeza al norte de nuestra ciudad y se va a crear un nuevo polo de desarrollo para nuestra ciudad. que es muy conveniente que nosotros no desarrollemos ciertas áreas sino todas las áreas de la ciudad. Pero ahí tampoco nos quedamos. Dada la magnitud de recepción de visitantes nacionales y extranjeros nosotros ahora estamos invirtiendo mucho en infraestructura hotelera, restaurantera y servicios conexos para hacer de esta ciudad cada vez más receptiva. Es más, le estamos apuntando a cada vez más consolidar el distrito de industria aeroespacial en el aeropuerto de Río Negro. Aquí no vamos a ensamblar ni vamos a fabricar aviones pero sí nos vamos a convertir en el clúster de mantenimiento de las flotas aéreas de los aviones privados y de los aviones comerciales y de algunas flotas de helicópteros de las Fuerzas Armadas lo cual eso nos va a generar obviamente transferencia de tecnología, nueva mano de obra, pero no lo mejor, nuevas oportunidades de negocio. Esos son los retos con los cuales vamos a trabajar a futuro. Sergio, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. Celebramos esos 15 años y que sean muchos más para seguir multiplicando esas buenas oportunidades para un territorio como lo es Medellín y el área metropolitana. Pues muchas gracias. Yo quiero que todos sepan que ASI Medellín está por y para todos ustedes. Este es Negocios. Música Amén.